Bueno, eso es muy interesante de analizar en particular en esta campaña donde los resultados más negativos se dan en las zonas que tradicionalmente son las que mejores campañas tienen, que son el núcleo, la zona de marco juárez, unión, porque en esas zonas se concentran lo que son las siembras tempranas, tanto de maíz como de soja que fueron las más perjudicadas por esta sequía y cuando nosotros analizamos lo que son los márgenes brutos, son los más bajos de las últimas campañas y el margen neto que incluye lo que es el arrendamiento nos dan números negativos, para poner un número o un ejemplo en marco juárez un maíz en promedio rinde 110 quintales y esta campaña va a estar cosechando 60 quintales por hectárea, en zonas que se pagan hasta 20 quintales de soja por hectárea, entonces va a estar muy complicado lo que es la zona núcleo y en lo que son las otras zonas, norte, sur de la provincia donde las siembras tardías tienen una mayor participación y aquellas que no han sido tan afectadas por las heladas y por la sequía pueden llegar a tener un resultado positivo pero en general son los resultados más bajos de las últimas tres campañas y y y ¡Gracias!